Música Muy buenos días tengan todos ustedes amigos de 21 de la carta Estamos en días jueves y con ellos estamos en la celebración del día de los difuntos En México pues es una celebración pero también para mucha gente pues le mando un caloroso saludo A todas aquellas personas que van a ir a explorar en el día de ahora o que ya fueron En esta mañana vamos a estar preparando una deliciosa crema de calabaza Así que por favor necesito que vayan a traer esa libreta de apuntes Porque tenemos que ir a un fondo comercial pero ya volviendo más ¡No se nos va a ver! Estás viendo 21 a la carta Presenta tus taparroscas contramarcadas y disfruta de Coca-Cola 1.25 litros a un mejor precio ¡Regresamos! Hacer los momentos especiales Ahora cuesta menos con Coca-Cola 1.25 litros vidrio retornable Solo necesitan buscar las taparroscas amarillas contramarcadas con 5 centavos Como la que tengo aquí Luego van a la tienda preferida y entregan los 75 centavos Más la taparrosca amarilla contramarcada con los 5 centavos Y se llevan a casa Coca-Cola 1.25 litros vidrio retornable a un mejor precio No olviden llevar su envase vacío a la tienda Espero que hayan disfrutado de esta receta ¡Nos vemos en el próximo programa! Presenta tus taparroscas contramarcadas y disfruta de Coca-Cola 1.25 litros a un mejor precio ¡Presento! El tiempo de preparación de esta receta será alrededor de unos 16 a 18 minutos La ocasión perfecta vamos a ponerlo como una cena Y la dificultad va a ser de 1 a 1 ¡Vamos a ver nuestros ingres! Aceite de oliva Consomé Aco Pimienta Mueva moscada Cebolla Papa Canaboria Pan Cuero Agua Y calabaza Esta receta es gracias a 21 a la carta para ustedes Bueno amigos ¿Cómo están en esta mañana de día jueves? Espero que ya han ido a enflorar Y también que empiecen a disfrutar de las abuelas que solamente en este día En esta ocasión especial del año se celebra y se hacen Así que vayan a llenarte todos los bigotes Todo lo que puedan Ahora bien vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta De crema de calabaza o sopa de calabaza más bien Así que una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer Ya tenemos la licuadora Ya la tenemos conectada Y también vamos a empezar a acercarnos Todas las cosas que vamos a ocupar Para nuestras materias primas Así que yo acabo de agregar el agua En esa olla para que se vaya también calentando Poco a poco Y vamos a quitar todo este arañero Que tenemos para sacar una hoja de papel Vamos a secar por acá Y vamos a empezar a secarnos toda la materia prima Con este pan pues vamos a estar preparando Unos crudones de pan Así que también pues me vengo acercando Todas mis materias primas Para que también me vayan quedando también un poco más al alcance De todas las cosas Así que vean Ya tenemos este plato Lo vamos a guardar Y la zanahoria pues nos vamos a dedicar A cortarla Vamos también a picarla muy finamente La cebolla pero vamos A picarla en un corte brunoise Vamos a pilar También un poco nuestro cuchillo Tengan cuidado amigos cuando estén haciendo esto Porque yo no lo estoy afilando Lo estoy asentando Es muy distinto porque estos cuchillos ya tienen filo Así que tengan mucho cuidado también amigos Cuando estén haciendo eso Porque Se pueden cortar si no lo hacen con cuidado Ahora muy bien Vean Nosotros lo que vamos a estar preparando en este día Pues va a ser de esta crema O sopa De calabaza Pues estamos en la semana En una semana Embrujada Más bien Ya la acabamos de pasar El día martes Para muchas personas Pues fue la celebración De ir a pedir dulces Pero también para otras personas Pues no es motivo de celebración Pero recuerden que es una cultura americana Y que pues ha venido Pues al salvador Porque nosotros Igual tenemos mucha Cultura e influencia De parte de la misma Por ejemplo Que es el Thanksgiving Y muchas personas Día de acción de gracias Como le llaman ellos Que me parece Creo que es en Es en noviembre Es en noviembre Que también le dan El día de acción de gracias Donde ellos También cocinan Un pavo O hacen alguna cena Para dar gracias Por toda la prosperidad Que han tenido Durante todo el año También como Navidad Por ejemplo Santa Claus Santa Claus También es una Costumbre americana Santa Claus Sí existe Así que pues Se los comen Bueno La verdad Que pues Haciéndoles también Énfasis del cambio Esta crema de carabaza Pues es Una receta Muy típica De nuestras abuelitas Algo muy rico Y La preparación De la misma Es que La zanahoría Pues nosotros La estamos empezando A poner A sofreguir Para que también Nos dé un sabor dulce Ya que es parte De un tubérculo Pues es algo dulce Y tiene también Mucha vitamina A Donde es muy saludable Que nosotros También en la lonchera De los chiquitines Pongamos un poco De zanahoría Con limón y sal ¿A quién no le gusta La zanahoria Con limón y sal? Delicioso Bueno vean Nosotros Ya empezamos A darle fuego También a esta parte Ya pusimos La zanahoria En la olla Vamos a ponerle También un poco De aceite Para que empiece A sofreírse Tanto suficiente De aceite Para que también Vaya agarrando Un poco más De sabor Y de color Voy a poner también Esta sartén Por acá Porque Lo que Vamos a extraer Parte de la calabaza Vamos a ponerla Siempre A freír Así que también Esta es una De las mejores Formas de pelar El ajo Así como Se los he comentado En muchos De los capítulos Anteriores De nuestro programa Nosotros Hemos quebrado El ajo Y ya simplemente Pues tomamos La punta Del ajo Y vean Ya queda Completamente Automático Pelado Así que pues Esto es para Simplificar La vida Como nosotros Decimos siempre Acá en 21 La carta Nosotros No cocinamos Sino que le enseñamos A usted A cocinar Vean Parte de como Poner también Los dedos Es que nosotros Tenemos el ajo Y si ven Yo no tengo Ninguna cortada En la mano Pero lo importante Es que Yo Escondo los dedos De esta forma O sea Mi contacto Con el cuchillo Es de esta forma En esta parte Del dedo Ustedes se dan cuenta Yo lo acerco Acá Para que ustedes Puedan ver Y si ven La punta Del dedo Me queda Escondida Esto Es lo que nosotros Hacemos Aquí Con el ajo Vean Lo voy a poner De este lado Para que lo vean Y si ven Mi dedo Siempre queda Escondido Veanlo acá Entonces Este ajo Vamos a poner La mitad Justamente acá También para que Se vaya haciendo Y la otra mitad Lo vamos a poner Dentro de la carta Igual Vamos a hacer El mismo proceso Con la cebolla Vamos a cortar Ambos cachetes Esto Lo vamos A botar A la basura Vamos a retirar La primera capa De piel De la cebolla Esta parte De la cebolla Vamos a cortarla En un bruno Que es la que Vamos a poner Dentro de la sartén Perdón Dentro de la olla Donde tenemos La zanahoria Para que también Podamos encontrar Así como Pedazos O grumos De cebolla En la misma Esta fuerte La cebolla Tiene bastante De leche Pero bueno La otra parte Pues no es Tan importante Y la vamos a seguir Cortando De esta forma Nosotros nos vamos A un corte comercial Nosotros ya volvemos Con más No se nos vayan Estas viendo 21 a la carta Bueno amigos Nosotros ya estamos De regreso Y estamos cambiando Los fuegos De posición Vamos a Empezar También Con la papa Y vamos a empezar A pelarla Pues también Les comento Que esta crema No solamente Se puede hacer De papa Esto simplemente Perdón No simplemente De calabaza Sino que Esto quiero que sepan Que es simplemente Como una base Es parte De un ingrediente Esencial Pero también Pueden hacerla Por ejemplo De camote Pueden hacerla De yuca Pueden hacerla Solamente De papa Pueden hacerla De cualquier otra cosa Así que Créanme Que no No hay nada Escrito La cosa Es que también Usted Tenga Imaginación Tenga Creatividad Eso es lo importante Para todos Nosotros Cuando usted Este Cocinando Que sepa También Procesos De innovación Y que todo Le empieza A quedar Como más rico Recuerde Recuerde que Siempre Cocinar Con amor Pues ayuda Muchísimo Cuando estamos Cocinando Inclusive Para nosotros Mismos Y nosotros Acá en 21 La carta Siempre Cocinamos De la mejor Forma Para ustedes Así que A esto También Vamos a ponerle Un poco De aceite Para que También vaya Agarrando Un poco Más De lubricidad Para que Se vaya Friendo Un poco Más La papa Para que Se vaya Cocinando Y ahora Nos dedicamos A empezar A trabajar El puerro Perdonen Con el puerro No habíamos Trabajado El puerro Así que Vean Con el puerro A veces Hay que retirarle Las primeras Capas De piel Al puerro Porque el puerro Siempre hay Que lavarlo Porque esto Es lo que Siempre Quiero Enseñarle Debajo De las hojas Siempre Suele Traer Tierra Así que Esto Nosotros Cortamos Aquí Y cuando Nos vayamos Al corte Comercial Vamos A empezar A trabajarlo De una mejor Forma Pero Por el momento Nos vamos A concentrar Empezar A cortar Nuestra Calabaza Así que La ponemos Sobre La tabla Lo que Necesitamos Con esta Calabaza Es que Como ustedes Pueden ver Ella gira 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 Y gira Entonces No podemos Hacer ninguna Plataforma cuadrada Porque la necesitamos Para la presentación De nuestro platillo Entonces Con mucho cuidado Con un cuchillo Con punta Vamos Vamos a hacerle Una pequeña Incisión Así como Ustedes Lo están Viendo En este Momento Y vamos A meter Justamente El filo Del cuchillo Ahí Y vean Yo no la estoy Cortando Completamente Sino que Vamos a pedirle A nuestra amiga De cámara Que se venga Acercando Para que También Ustedes Vayan Viendo Para que No se vayan A cortar Las manos En el momento Así que Que se acerque Nuestra amiga De cámara Vean Yo ya voy Haciendo Como una pequeña Cortada Ahí Ustedes Lo pueden Ver Entonces Lo primordial Es Ir haciendo Una pequeña Incisión A lo largo De toda La tapa O de la punta De la calabaza Hasta llegar A El otro Extrema Ahora Si Ya se le metió El cuchillo Con mucha Tranquilidad Hemos Cortado Ya Y ya Con esto Pues vamos A lograr Hacer Ya Nuestra Crema De calabaza Esto Que nosotros Tenemos Ya vamos A empezar A retirarlo Y lo vamos A empezar A poner Dentro De la Sartén Voy A retirar Voy A extraer Voy A limpiar Todo esto Amigos Y le vamos A pedir A nuestros Amigos De producción Que nos Ayuden A terminar De limpiarla Mientras Yo me voy A saludar A nuestros Amigos Del día De ahora Veamos Tienes Tenemos un Cumpleañero Que sea Ludar El día De ahora Y nuestro Cumpleañero Del día De ahora Son María Auxiliadora Reyes Así que Muchísimos Happy 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 Birthday Para ti María Auxiliadora Reyes Así que También Con todo Nuestro cariño De parte De todo El estudio Lo estamos Celebrando Junto Contigo También A Isabel Cristina Muchísimos Saludes De parte De todo El equipo De 21 A la carta Nosotros Continuamos Con la Cocinada Volvemos Bueno amigos Nosotros Ya estamos De regreso Muchísimas Gracias Amigos Nuevamente Por su Desafíel Sintonía De verdad Sin ustedes Nosotros No seríamos Absolutamente Nada Bueno vean Lo que tenemos En la sartén Fue que nosotros Así como se lo dije En el capítulo Anterior Nosotros Retiramos Toda la parte De carne O del fruto De la calabaza Lo retiramos Lo pusimos A freír Un poco En la sartén Esta Ya es el producto De la calabaza Que nosotros Teníamos Que la venimos Partiendo Y Tarán Si ustedes La pueden ver Ya está Completamente Limpia De adentro Entonces Esto también Nos hubiera podido A nosotros Servir Por ejemplo Para el día Martes Que fue 31 día De la brujas Para hacerle Unos pequeños Oitos aquí Ponerle una veladora Adentro Y que hubiera Hubiera sido Una bonita Para el día De la noche De brujas Pero bueno Ahora bien Nosotros Ya no nos vamos A concentrar En esto Lo que estamos Ya empezando Un mes Completamente nuevo Ya estamos Muy cerca De las vísperas Navideñas Que es algo Muy bueno también Así que Empiecen a ahorrar Porque viene a salir Un montón De piso De la billetera Ahora bien Nosotros Vamos a empezar A poner La calabaza La cebolla El ajo La papa Que estábamos Friendo La vamos a poner Sobre la olla Esto Lo vamos A retirar Antes que nada En el corte comercial Pues nosotros También nos pusimos A lavar Y a limpiar Nuestro puerro Ustedes pueden ver Ya está Completamente limpio Ya no tiene Absolutamente nada Así que esto También Vamos a empezarlo A hacer Una juliana Muy fina Para que también Se cocine De una forma Un poco más rápida Dentro Del salteo De nuestras cosas Esto lo vamos A poner Justamente Sobre la olla Donde teníamos Principalmente La zanahoria Y un poco De cebolla También con ajo Así que La otra cosa Es Nosotros Abrimos Nuestro horno Sacamos nuestra bandeja Derramos Y encendemos El horno Tal vez A una temperatura De unos 225 grados Vamos a agarrar Nuestro pan De caja Puede ser también Pan baguette O pan campesino El pan que ustedes tengan Lo importante Decirlo Haciendo como cuadrito Esto vamos a ponerlo En este bol Un poco más profundo Esto lo vamos A guardar Vamos A unir Bastante bien Nuestro pan Para que el corte Nos salga Bastante parejo Esto lo vamos Vamos a poner Directamente Sobre el bol Vamos a poner Consomé De pollo O sal Como prefieran También vamos A poner sal Si tienen Mantequilla derretida Pueden Mantequilla derretida Pueden ponerle Mantequilla derretida Yo en este caso Pues estoy poniendo Un poco De aceite de oliva Si tienen ajo Pueden también Picarle ajo Ponérselo dentro Si tienen perejil Pues pueden picar También derretir Si tienen romero Romero Si tienen Bueno Lo que se les ocurra Porque con esto Vamos a empezar A hacer Crutones Así que Lo ponemos Sobre la bandeja Lo retiramos Volvemos Nuevamente A abrir La puerta De nuestro horno Metemos Los crutones Van a estar Van a estar Listos En un par De segundos Nosotros Ya habíamos Incorporado El puerro Y ahora Pues lo estamos Terminando De mover Tomamos una sartén También Vamos a empezar A encender Esta hornilla Y vean Las semillas Que nosotros Pusimos de la calabaza Vamos a ponerlas A secar Dentro de esta Sartén Esto lo vamos a poner Vamos a poner Un poco También De agua Dentro de la olla No mucho Porque esta caliente Y esto va a saltar Así que Muchisima precaución La cerramos Bueno También vamos a poner Un poco mas De consomé Para que ya Termine De deshacerse Y nos vamos A proceder A licuar Y voy a guardar También nuestro pan Nosotros tenemos Que ir a un corte comercial Pero nosotros Ya volvemos con mas Yo me quedo licuando La calabaza Ya volvemos Estas viendo 21 a la carta Y vean amigos Nosotros hemos Terminado Nuestra deliciosa Presentación De sopa De calabaza Ponemos Unos frutones Encima Y por supuesto También Unas semillas De pepitoria Para que nos den De o de la misma Calabaza También para que le den Un poco De sazón extra Recuerde Sintonizarnos El día de mañana Viernes Que voy a tener Una increíble sorpresa Para ustedes Así que ya lo saben De 11 a 11 y media Acá en Canal 21 Córtense bien Recuerden siempre Ser un ejemplo Para todos los demás Tenemos cita mañana Hasta pronto Música 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 CC por Antarctica Films Argentina